¿De qué club estuvieron participando? Estuvo Natación Adaptada Carlos Paz, también estuvo la Municipalidad de Villa Dolores, estuvo Atlantis de Río Ceballos y Acuaterra de la Falda que junto con ellos organizamos. ¿Cómo viste el desempeño de los chicos que estuvieron participando? Bueno, fue muy bueno, ahí tenemos los resultados, ahora estamos por entregarles las medallas a los chicos, porque bueno, eso lo dejamos para hoy para no hacer tan competitivo el torneo, sino más priorizamos la participación más que nada. Entonces las medallas las entregamos por nuestra parte a cada uno en su club y bueno, priorizando eso. ¿Cómo viste los logros de parte del club de acá, del Atlético Carlos Paz? Bueno, eso lo vamos a analizar ahora, todavía no tuvimos el tiempo, estuvimos mucho tiempo organizándolo y demás. Y ahora vamos a analizar los resultados y ver los tiempos y bueno, eso ya con el tiempo veremos cómo fue el desempeño de los chicos. ¿Cuáles van a ser los próximos torneos que van a poder realizar acá o van a enfrentar de parte del club? Bueno, el último que vamos a hacer es en un máster en diciembre, que va a ser en el Kempes y ese es el que tenemos en vista más que nada, ese es en el Kempes. ¿Van a participar también de la temporada de aguas abiertas? Sí, sí vamos a participar de la temporada de aguas abiertas, ahora está el de aguas frías, me había olvidado de eso, ahora creo que el 15 hay un aguas frías en Río Ceballos. Y de ese también tenemos uno o dos nadadores que van a participar. ¡Gracias!